¿Fue una persona fiestera o es fiestero yo, Simón? En algún momento sí lo fui, yo cometí mis errores, pero también la gente a veces le exagera mucho las cosas. Yo cometí muchos errores que hoy día no me arrepiento ninguno porque son los que me tienen de pie y que me tienen trabajando por el futuro de mis hijos y son el motor de mi vida, que es lo que me motiva. Mis padres que me han ayudado mucho, mis hermanos también, que siempre han estado en los momentos difíciles y siempre he salido adelante, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, con la mano del Señor, de mi familia, todas esas personas que siempre me han ayudado de corazón, siempre he salido adelante y bueno, gracias a Dios aquí estamos para muchas cosas más. Me decía que tal vez en algún momento sí fue de tomar licor, Simón. En algún momento sí, obviamente como todo joven, yo tenía mis 17 y 18 años, lo llegué a probar y bueno, esa es una de las cosas que he cambiado, sé cuándo probar el licor a hoy día, no soy ningún mojigato, aprendí una frase que todo tiene su tiempo y bueno, gracias a Dios hoy trato de aplicarla al 100% porque estoy dedicado y lleno en lo que es el fútbol, quiero terminar mi carrera como un gran jugador del club de esporer. ¿Y qué lo impulsó usted a cambiar, a ser mejor persona, a ser mejor hombre? Los golpes, los golpes de la vía me han enseñado muchas cosas, entre ellos la llegada de mi hijo Matías, no fue un golpe obviamente, fue el motor de mi vía y que hoy sigue siéndolo, igual ahora estoy por recibir una bendición más que se llama Victoria, que va a ser otro motor más a otro costado de mi vía para seguir trabajando duro por ella y por Matías.